Buen día para todos los que me siguen en mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar del video número 17, la Olimpiada de Ajeneres en Buenos Aires en el club River Play en 1978. Ese año fue muy rico a nivel deportivo para la Argentina. El 25 de junio, el equipo comandado por César Luis Menotti le ganaba 3 a 1 Holanda y ganaba el primer mundial de fútbol para nuestro país. Unos días después, el 1 de octubre, en San Juan, empezaba el campeonato mundial de hockey sobre patines, que la disputaron 12 selecciones. Argentina gana 10 partidos, empata 1 y sale campeón. Y segundo salió España. Con toda esa algarabía deportiva, Argentina tenía que organizar, a partir del 25 de octubre de 1978, la Olimpiada de Ajeneres, otra vez en el Estadio Monumental de River Play. ¿Argentina tenía serias chances de salir campeón como ganó en fútbol y como ganó en hockey? No, la verdad que no. ¿Por qué? Porque la Federación Argentina de Ajeneres, en esa época, pedía a los grandes maestros, Miguel Ángel Quintero, Miguel Naidorf, Oscar Pano y Raúl Sanguinetti, que participaran del campeonato argentino, que se jugó meses antes, sin pedirle objetivos. No tenían que salir campeón, ni segundo, ni tercero, ni cuarto. Tenían que participar. Y si lo hacían, podían representar a la Argentina en dicha Olimpiada. Lamentablemente, los cuatro grandes maestros mencionados no jugaron el campeonato argentino y la Federación se vio en la triste necesidad de respetar el reglamento y armar el equipo Argentina A con los participantes de dicho certamen nacional. En la Olimpiada participaban 65 equipos. Entonces, la FIDE le permitió a la Argentina incluir un equipo juvenil para llegar al número par de 66 equipos. Desde 1952, que la URSS participaba en todas las Olimpiadas consecutivamente, siempre las ganaba. Pero en 1978, el actual campeón del mundo en ese momento, Anatoliy Evgenievich Karpo, estaba disputando el campeonato del mundo contra el ex-ruso, y en ese momento suizo, Víctor Korshnoi. Al terminar ese agotador match, Karpo vino a la Argentina, pero no formó parte del equipo olímpico. Y eso se ve en el resultado que le sacó fuerza al equipo soviético. El primer tablero soviético fue Boris Spassky. Después lo ayudaba Petrosyan, jugaba a Gulko, y lamentablemente terminan saliendo segundo por un punto. ¿Quién gana en la competencia? Hungría, con Lajo Sportic a la cabeza. Lajo Sportic mete una maratónica puntuación de 10 puntos sobre 14. Y estuvo acompañado, él jugaba de primer tablero, por Copsom, Ribley y Gulak Sax. Y la verdad, el equipo húngaro era bastante compacto. Y tercero salió a Estados Unidos, que extrañaba a Fischer, que se había autorretirado. Pero todavía Estados Unidos tenía mucha fuerza. Por eso salió tercero. En esa Olimpiada se da el dato curioso, que es la primera participación de China en una Olimpiada. No tenía la fuerza que tiene hoy. Hoy China es una de las 4 o 5 potencias de la generación mundial. Pero en esa competencia se da la particularidad que el jugador asiático Chen le gana de una muy linda manera en 20 jugadas al holandés Donner. Y después de perder, Donner declara que cuando los asiáticos hagan un torneo internacional él iba a ser el primer invitado. En esa Olimpiada también estaba como presidente de la FIDE, que eran sus últimos días, Max Ewe, que era holandés. Y se lo vio consolando a su compatriota Donner preguntándole qué pasó aquí. Porque estaba muy sorprendido por la derrota del jugador holandés. El maestro internacional, Hasse, que en esa Olimpiada hizo su primera norma representando a Argentino como maestro internacional, me contó que todas las delegaciones paraban en el Hotel Bowen y eran trasladados al estadio en micro. En una oportunidad estaban jugando partidas blitz en el quinto piso, el gran maestro Gerardo Barbero y el Pato Giardelli, el querido Pato Giardelli. Y el Pato le dice a Barbero, che, juguemos por algo interesante las partidas amistosas que estamos jugando. ¿Qué sugerir? Le preguntó Barbero. Bueno, el que pierde, que se tire del balcón, que apueste con su vida. Y Barbero, con su filosofía de vida, le empezó a decir que no, que no quería apostar semejante apuesta. Y Giardelli le dice, bueno, pero si perdés, te dejo que te tire del cuarto piso. La humorada, se llevaba muy bien el equipo argentino, la verdad que sí. Y el maestro nacional peruano, Carlos Vázquez, me contó días atrás, hablando por celular, que en el match que Perú tuvo que jugar contra Argentina, él pierde contra Jace, contra Carlos Jace. Y hacía mucho calor. Y él tuvo que jugar toda la partida con la camisa desabrochada. Dice que la temperatura en la sala de juego era muy alta. Este olímpico peruano también me narró con mucha alegría que le gustaba la ciudad de Buenos Aires. Sus luces, sus librerías, sus cines, sus teatros. Y pudieron compartir toda la delegación peruana y el embajador peruano en Argentina de esa época, el señor Goldenberg, una rica carnes y un show de tango en Buenos Aires. A medida que se desarrollaba la Olimpiada, este jugador peruano quiso ir al cine y quiso ver la película Fiebre de Sábado por la Noche de John Travolta y Olivia Newton-John. Pero, ¿qué pasó? Para su sorpresa, cuando saca la entrada y está haciendo la cola, le piden el pasaporte y él tenía unos jóvenes 17 años y no pudo presenciar la película porque lo sacaron del cine. Le devolvieron el importe abonado pero se quedó con las ganas de ver la película que la terminó viendo cuando regresó a su Perú natal. En algunas fotos que se adjuntan en el video se pueden ver las de un tablero firmado por varias glorias que participaron en esa Olimpiada y visitantes ilustres. Está en la firma en ese tablero de Lajos Portich de Kornoy, de Pano, de Naidor, de Smilov, de Jaime Ema. Bueno, esas fotos llegan a mí gracias al socio vitalicio hoy de Jeva, Gustavo Migliani, que en esa época tenía dulces 18 años y concurría con su papá que era médico a ver la Olimpiada y le pedía a todos los jugadores y a los visitantes famosos que le firmaran el tablero. En dicha competencia, el día que el maestro internacional Jace le gana al maestro nacional peruano Vázquez, estaban analizando en la sala de juego que se creó para tal fin todos los maestros que terminaban sus partidas. Pero, ¿qué pasa? La afición argentina, ajerecísticamente hablando, es muy fuerte y no va a respetar la sala de juego. Van a querer entrar porque van a querer ver a sus ídolos, van a querer ver a Petrocián, a Spassky, a Smilov, porque Argentina es muy calurosa a nivel de ajerec. Tenemos mucha tradición. En el 71 vino Fischer a jugar con Petrocián la final del candidato después años más tarde vino Polugayeski a jugar con Korsnoy en el 81. Entonces, a nivel cultural Argentina es muy fuerte en ajeres y todos los aficionados no respetaban la regla y entraban a la sala de análisis. Bueno, hubo un día que lamentablemente el olímpico inglés Raymond King se puso nervioso y lamentablemente pidió silencio y trató de estúpidos a los visitantes que no eran participantes de la Olimpiada y la verdad se pasó un momento bastante acalorado. Al día siguiente volvió a pasar lo mismo pero en esta oportunidad el primer tablero de la URSS el ex campeón del mundo Boris Spassky pidió silencio de una manera muy fina muy de su forma de ser que era un caballero aplaudiendo y se ganó el respeto de todos los concurrentes a la sala de análisis. Bueno, espero que le haya gustado todo este compendio que hice y los próximos dos videos se los voy a dedicar al ex campeón mundial Anatoly Evgenievich Carpo. Nos vemos en el próximo video que estén muy bien y espero que les haya gustado todo lo que conté de la Olimpiada Masculina Buenos Aires 1978. Quiero dedicar este video a Aldo Emilio Seidler que participó en la Olimpiada de 78 en la Argentina Juvenil sacando 6 puntos y medio sobre 9 y lamentablemente no le dieron el título de Maestro Fide porque jugó con una persona no titulada. Él en el 2017 con su amabilidad vino a Jeva en dos oportunidades y nos dio clases magistrales mostrando partidas que él ha desarrollado a lo largo de su vida. Hoy lamentablemente él está pasando un delicado estado de salud y le quiero dedicar este video para que se reponga prontamente. Gracias y nos vemos en el próximo video.